¡Vamos! Llega como una cosita rica que te hace sonreír Que no te pueda hacer resistir Ella es así Va llegando de vacío en vacío Y ahora que partí del corazón por esa bailarina ¡Eh! Yo te amo a ver esa bailarina Que linda, que linda ¡Vamos! ¡Eh! Yo me encanté cuando era pobre Ella es esa bailarina Ella no piensa en mis vidas No hay ninguna visión que me va a ver Ella me enciende, ella me duele Y me encantaba otra vez ¡Eh! Yo te enamoré de esa bailarina Que linda, que linda Que linda ¡Eh! Yo me encanté cuando la pobre Ella no piensa en mis vidas Ella no piensa en mis vidas ¡Vamos! 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 Son dos vecinos y ahora te vas a cantar Y todo te vas a cantar Porque si te quiere que llegue a un mamá A que tú no vas a ser más Es que alguno se va a curar Y algún modo va a activar Porque si te quiere que llegue a un mamá A que tú no vas a ir más Y ya van a recortar su salsa Y ya van a comer y ya van a usar Y si te quiere que llegue a un mamá A que tú no vas a ser más Y ya van a recortar su salsa 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 ¿Qué pasó más que veré? Vamos a cumplir el pez de un gol Y es como un chocable Uno, dos y tres ¿Qué pasó más que veré? Y que descender Y que descender La mano recibe el par De un hombre a otro que no se acabe La mano recibe el par La mano que no se acabe La mano recibe el par 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 ¡Gracias!